Más para atrás Vamos Jeffrey, vamos Jeffrey Ahí está Farfán saludando al público con su jamón ¡Alistario! 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 Bienvenido a DN Deportes El exjugador de la Selección Peruana y Alianza Lima Jefferson Farfán celebró a lo grande el cumpleaños de su madre en una fiesta organizada en Chincha y con el popular baile festejo Además de las fiestas navideñas y de Año Nuevo Jefferson Farfán tuvo otro gran motivo para festejar este primero de enero junto a su familia y en especial, su madre, quien estuvo de cumpleaños Desde principios de Año Nuevo, el exjugador de Alianza Lima y de la Selección Peruana evidenciaba que le esperaba una gran fiesta y a través de sus redes sociales compartió desde los momentos previos al chocolate de la foquita ¡Ay carajo! ¡Ay carajo! ¡Será de carajo! ¡Ay! ¡Ay no! ¡A macharo! ¡Uy, a macharo! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Uy, amigo! ¡Ay! ¡Uy! Rápidamente, los videos de Jefferson Farfán se hicieron tendencia en las redes sobre todo el especial baile que protagonizó al lado de su madre mientras que el resto de asistentes grababa la coreografía ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida! Amacharo es una de las dedicatorias de Jefferson Farfán para su madre antes de desatar la algarabía en la reunión que realizó en Chincha con su extensa familia Como era de esperarse, el 10 de la calle también le dejó un emotivo mensaje a Paolo Guerrero ¡Feliz cumpleaños, hermano de mi alma! ¡Te amo! Compartió ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ying, heart, incropea o moon! ¡城adio! ¡Hbury... ¡Gracias! ¡Gracias!